Están en mi mirada, diciendo que en la vida, a más que tu beso de tu mirada. Que me extrañas mis caricias, y cuando te decida, tu cuerpo está en su rato. ¿Aquí tanto en ti necesitas mi amor? Siento tu vida está vacía Tú me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Que no eres tan bien Tú eres tan repentina Más no sé con usted Me hiciste tanto daño Me dijiste que otro se va Mas ya no puede ser Me hiciste tantas veces Tantas veces que yo veré ¿Por qué no eres tan bien? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no eres tan bien? ¿O no eres tan bien? ¿Por qué no eres tan bien? ¿Por qué no eres tan bien? ¿Por qué no eres tan bien? Dijiste que sin ti tu vida cambiaría Que gracias a todos Por aquí Con esta razón Estabas de las que presumías La vez que más volvaste Vuelvo cuando eres mía Si ves Tocando que me llame Te molestame Que es la luz que te pida Vuelvo cuando eres mía Tocando que te voy Vuelvo cuando eres mía Vuelvo cuando eres mía Pues no te jubile Tocando que me llame Y si yo a ti regresara, no harías otra vez, las dudas que estoy contigo, ahora estoy teniendo. Gracias, J.J.